Buenas tardes, bienvenido al restaurante Huevo Pullado. ¿Cuántas personas van a ser? Vamos a ser 50 personas. ¿De verdad? Ok. No, no, son bromas, solamente somos dos. Ah, ok, estás por aquí. Bueno, no, no, no vamos a comer. Aquí tienes un menú, ¿qué van a ordenar para tomar? Te da una banana, por favor. Aquí tienes. Ah, gracias. ¿Papé qué no? ¿Ya está listo para ordenar? Sí, este, me da dos pescados con tajada, por favor. ¿Los va a querer regular? Ok, ahorita regresas. Aquí tienes. Ah, ok. Que tengan cuidado con el niño, pero no se vaya a quemar. Gracias. Buen provecho. Gracias. No hombre, con esta cachura que tengo yo, un solo le voy a poner a este pescadito. Gracias. Ay, que queda la pan. Vamos a la pose. Ay, qué bueno, me dejó buena propina. Ojalá si fueran todos los clientes. Ay, sí, ya estoy cansada. Ya llevo 12 horas trabajando. Ay, bueno, aquí voy a esperar a que, amor, que por aquí pasa. Bueno, tengo que ir a mandarle dinero a mi mamá. Y apartar lo otro, porque ya viene la renta. Nomás me quedan cinco días. ¡Ey, hola! Me estaba esperando. ¿Me estabas esperando y eso? Ay, es que necesito un gran favor tuyo, maje. Ajá, ¿qué favor? Dime, maje. Si yo puedo, con todo gusto. Es que necesito que me pudieras prestar un dinero, por favor. Es urgente. Tengo una gran emergencia. Ay, pues mira, maje, ahorita la verdad que no puedo. Sí, gané unos dólares ahorita. La verdad me fue un poquito bien, pero tengo que mandarle dinero a mi mamá. Y luego tengo que pagar la renta. ¿Ves que solo faltan cinco días? Ay, amiga, por favor, te prometo que te lo voy a pagar rápido. ¿Y para cuándo es rápido? Mira, ve, en dos días yo te lo traigo, te lo prometo. Bueno, amiga, mira, sí te lo voy a prestar, pero sí, si me lo vas a pagar en dos días, sí. Porque la verdad es que no, no quiero... Te lo prometo. Ok, porque no quiero tocar este dinero y luego de no poder pagar la renta. Ay, gracias, amiga. Te lo agradezco mucho. No te imaginas el gran favor que me estás haciendo. Por algo, eres mi mejor amiga y hasta ahora hasta como mi hermana. Sí, maje, eso espero, que sigamos siendo las mejores amigas, ya sabes. Dale, pues, nos vemos en todos días. Cuíratelo yo. Igualmente, maje. Ahora sí, con este dinerito me voy a comprar lo que tanto quiera. Bueno, ya estamos en el día de la renta y esta mujer nada que me ha hablado y me dijo que para tres días voy a hablar porque necesito ese dinero. Y ni me contesta, me manda el buzón de volada. Voy a intentar otra vez porque la verdad no sé si es que se le apagó el teléfono, se le descargó, quién sabe, pero... Es que rápido me manda buzón. No contesta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya voy a... Tengo que pagar la renta. Esta desgraciada hasta me tiene bloqueada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo sí necesito pagar esa renta. Todavía le dije. ¿A qué onda, maje? Me dijiste que en dos días me ibas a ir a pagar. ¿Y qué pasó? Ay, este, yo voy. Es que, fíjate... Es que... Ajá, habla. Cuando me fuiste a prestar el dinero no estabas así callada. Habla. Ay, no voy por eso estás así, por dinero. Como quiera vos te lo voy a pagar. Ah, ok, pero me lo vas a pagar ahorita. Mira, ahorita no tengo dinero, pero yo te prometo que te lo voy a pagar. Ay, sí, tú y tú es promesa. Yo necesito ese dinero ya. ¿Sabes qué? Solo porque me estás iba a cobrar ese dinero no te lo voy a pagar y no me vuelvas a hablar en tu vida. Oye, pero yo soy la que debería estar molesta. Oye, ven pa' acá. O sea, yo soy la que debería estar enojada, no ella. Eso me pasa por andar de buena prestando dinero. Como dice el dicho, quieres ganarte un enemigo, préstale dinero. ¿Qué pasaul? Ajá. Ahí va. Chico. Chico. Gracias por ver el video.